La escuela Mis Primeros Pasos realizó el último viernes una casa abierta, la cual recalcó el compromiso de seguir sirviendo a la comunidad. Así es, bueno, para nosotros es un placer tenerlos ustedes acá, recibirlos así, pues en esta casa abierta que realizamos por el inicio de las fiestas de milagro. En la escuela, pues prácticamente estamos haciendo la actividad para que vengan los señores padres de familia, la comunidad educativa, ¿no? Estamos agradeciendo siempre a todas las personas que nos han colaborado, nos han ayudado y especialmente a nuestra querida directora Yolanda Maldonado Bastida, que ella no está presente porque tuvo una diligencia, que en estos momentos estábamos con los permisos y todo eso, pero gracias a Dios hemos salido adelante. Indicaba que cada stand mostraba diferentes temas que son importantes para los asistentes. Mira, hemos realizado todo correspondiente a las características de nuestro cantón. Como tú ves, si puedes ir visitando los stands, tenemos desde la caña, la piña, tenemos realizando las pequeñas actividades, el cacao, el café, entonces todas las exportaciones que tiene Milagro lo hemos realizado con los niños, los niños y los padres de familia. De igual forma, la danza se hizo presente con la tan conocida bomba. O sea, estamos haciendo programas internos, estamos haciendo programas internos para poder realizar junto con los padres de familia, exposiciones, realizaciones, actividades, actividades plásticas, todo lo relacionado a la educación. Bueno, la danza tampoco pasa por un lado, vemos que la cultura también es parte de este. Así es, nosotros pues siempre nos caracterizamos por dar lo mejor, hicimos pues la danza del programa en sí que finalizó, pues es del valle de, se me va la palabra del Chota, pero ahí estamos, una bomba, una bomba para poder realizarlo. Una de las representantes del establecimiento mencionó que fue minuciosa la actividad de la Casa Abierta, todo sea por mostrar el mejor lado de los alumnos. Esperemos que los padres de familia estén muy contentos por ver ese trabajo de los padres de familia en este lugar, porque ellos lo que más han colaborado con nosotros, ¿no? Y sin la ayuda de ellos tampoco podríamos salir adelante. Y aquí con los profesores que mucho trabajo para ellos. Fabia Mercado nos dio una cordial bienvenida en el stand a su cargo, en donde nos indicaba un delicioso y exquisito plato gourmet a base de piña. Bienvenidos a nuestra Casa Abierta de la Escuela Mis Primeros Pasos, que enorgullecen saludar a Milagro muy atentamente por sus fiestas y por cumplir un año más. Qué mejor presentarle uno de los platos más conocidos por medio de nuestra querida piña, ya que en el Ecuador lo conocen como a Milagro, como la ciudad de las piñas. Entonces nosotros, con la ayuda de los padres de familia y la colaboración de mis queridos estudiantes, les hemos dado un gran loor y una gran alegría a las festividades de Milagro, como es la piña dulce. Gracias. Una de las pequeñas exponentes nos brindaba una breve exposición sobre los beneficios del azúcar. Buenos días, mi nombre es Mayen Chirao y voy a hablar sobre el beneficio del azúcar. El azúcar es uno de los ingredientes principales que le da más energía a nuestro cuerpo. Ayuda a mantener el cerebro despierto y hace que trabajemos mejor. Es el primer sabor que probó al nacer, ya que se presenta la leche materna. Ayuda a conciliar el sueño gracias a efectos relajantes. Esta cultura predomina sobre la cultura. Se extendió desde la sierra, desde la cordillera de los Andes hasta las colinas de la costa y se extendió desde Milagro hasta el norte de Perú. Y fabricaron también collares, cabezas de mazo, cucharas, etc. Y también se dedicaron a la agricultura, casa y pesca. Gracias. Capacitados al 100%, una vez más la escuela Mis Primeros Pasos realizó su casa abierta. Informó para Telemilagro Ana Karen Acosta.